se hicieron estos vídeos que vamos a ir presentando en el programa de estos pues nuevos integrantes de la historia ya eterna del club social deportivo municipal como la de ignacio gonzález nacho un portero que muchos de ustedes seguramente no conocen pero que acá les presentamos su historia ignacio gonzález lam nació en la ciudad de guatemala el 16 de junio de 1944 tuvo una carrera destacada como portero y de forma paralela estudió para graduarse de ingeniero mecánico en general el fútbol para mí es uno de los elementos uno de los ejes del contexto de mi vida y no digamos municipal que es el equipo en donde yo me inicié a jugar en la liga mayor pero lo fundamental son los valores que uno toma a través del deporte pues a ponerlos también en práctica en su vida también le da muchos frutos a uno realmente eso mucho en mi vida el jugar para el equipo municipal nacho como se le conocía en el mundo futbolístico jugó profesionalmente por 12 años iniciándose en 1962 y retirándose en 1974 para dedicarse a sus actividades personales durante ese periodo jugó nueve años con el club municipal entre 1962 y 1971 obteniendo importantes logros fue campeón en tres torneos de liga dos torneos de copa alzó una copa campeón de campeones y a su vez en dos temporadas fue nombrado portero menos vencido de la liga también defendió el arco de municipal en 16 clásicos en guatemala pues por supuesto lo más emocionante era entrar a un estadio totalmente lleno abarrotado mejor si era en un clásico era realmente se impresionaba a uno a son experiencias que no se pueden que no se pueden ni dar ni narrar siquiera verdad muy emocionantes y mucho más si usted está en el extranjero y escucha su himno entonces uno llora salió del equipo rojo para trasladarse a costa rica por temas laborales y en un breve paso formó parte del deportivo zaprisa de dicho país posteriormente regresó a guatemala y al poco tiempo se retiró con 30 años de edad que yo sabía mis mis limitaciones en cuanto a edad y capacidades y yo decía más allá de los 35 años yo no voy a estar jugando fútbol entonces yo tengo que hacer algo para para el después no me costó mucho tomar la decisión de decir señor voy a dejar el fútbol porque me voy a dedicar a mi profesión dice el tipo es porque lógicamente uno deja amistades deja cariño deja afición guardar también aunque a pesar de eso todavía hay gente que no se acuerda con mucho con mucho cariño por las actuaciones que tuvimos pero lo más agradable es cuando uno regresa y ver esa afición que lo recibe uno con mucho cariño adicional a los éxitos obtenidos con municipal hay que destacar que representó a la selección nacional de guatemala en el torneo sub 20 con cacaf en el año 1972 y en cuatro torneos de con cacaf entre los años 1963 y 1969 destacando el del año 67 donde guatemala fue campeón de naciones de la con cacaf en el torneo jugado en asimismo representó a guatemala en los juegos olímpicos de méxico 1968 no lo decía yo eran las crónicas que habían de los partidos en que jugaba que pues tenía una buena colocación que salía bien a cortar la el área pequeña viva bien por alto y creo que las características dieron frutos más adelante para que no sólo digamos fuera exitoso y municipal sino que también llegar a ser seleccionado nacional y con los triunfos que tuvimos con la selección mi padre estaba muy contento se sentía muy orgulloso realmente verdad de tener un hijo jugando en la liga mayor en la selección nacional y en el equipo que él que a él le gustaba verdad que eran los rojos para el club municipal es un gusto darle ingreso al señor ignacio gonzález lam como nuevo ícono del salón de la fama rojo bueno yo creo que es un honor verdad indiscutiblemente pertenecer a este tipo o recibir este tipo de homenajes y como decía mi padre en vida es mucho mejor verdad me siento no sólo muy orgulloso muy honrado verdad y muy contento y muy feliz de recibirlo no sólo muy Bernardo no álmodo no ah eso no Gracias por ver el video.